Bueno, estamos muy entusiasmados de estar de vuelta acá en Misiones. Conciencia viene trabajando hace más de 15 años con Mazalín en programas de erradicación de trabajo infantil. Y ahora estamos muy entusiasmadas con un eje de conciencia que es empleabilidad y darle oportunidades a jóvenes herramientas para que puedan hacer sus proyectos y transformar sus vidas. Y en este caso es una herramienta tecnológica que tiene salida laboral y al mismo tiempo en sus propios emprendimientos, por supuesto, que tener esta herramienta tecnológica los hace crecer, que es lo que nosotros estamos buscando de alguna forma. Se llama Hackathon, contanos un poquito. Hackathon, sí, bueno, es una herramienta justamente tecnológica que son 80 emprendedores de distintos lugares de Misiones que la mayoría lo toma como una herramienta tecnológica para su propio emprendimiento. Ahora, también tiene una salida laboral. Así que conciencia venimos trabajando mucho el tema del último año de la escuela secundaria y vemos que hay una brecha grande entre el último año y la entrada laboral. Entonces los ayudamos o a emprender o a animarse a estudiar o buscar un trabajo y creo que esta es una herramienta fundamental para abrirles el mundo a ellos. Y lo que buscamos como que nuestra misión es dar herramientas para transformar más vidas y está directamente en la misión y en el corazón de conciencia este programa. La verdad que venimos trabajando con Oscar hace muchísimo tiempo. En las EFAs hemos dado kit de robóticas el año pasado y también acercar la tecnología a las comunidades para que vean que no se tienen que ir de sus casas para tener otro trabajo, sino que desde su propio lugar, con la tecnología, pueden tener herramientas para crecer. ¿Y los chicos se prenden de esta iniciativa? ¡Oh! Imaginate. Hemos dado a las EFAs kit de robóticas con drones. Para ellos es abrirles el mundo. Y todos estos emprendedores, y sí, crecen. Crecen automáticamente su emprendimiento. Sobre todo que, como todo lo que hacemos en conciencia, y por eso yo soy una enamorada y me encanta mi voluntariado, y viajo por todo el país difundiéndolo, digamos, todo lo que es para crecer. Para que los chicos y los jóvenes se den cuenta que de alguna forma ellos son los protagonistas de su vida. Nosotros les damos herramientas, pero ellos son los protagonistas de su vida. Y ellos ven con estas herramientas, pueden crecer, imaginate cómo lo toman, están al contrario. Tenemos cada vez más personas que quieren de alguna forma tener estas herramientas. ¿Dónde no están más a la hora de recorrer todo el país que le está faltando a los chicos para animarse, para soltarse? No sé si dónde, porque es en muchos lugares. Y yo los animo a todos que nosotros lo que vemos en conciencia, que la herramienta más importante para que los chicos crezcan es el vínculo. Es el estar ahí, que alguien de conciencia conozca su historia, sepa su historia, crea en él, porque a veces no creen ni ellos mismos, crean en él. Entonces yo los invito a todos a que los hagamos cada uno desde nuestros lugares. O sea, mirar a los jóvenes, creer en ellos, tienen un potencial enorme y cuando uno crea ese vínculo, salen adelante. Tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver también con la posibilidad del crecimiento y del desarrollo que se van dando en diferentes áreas en nuestra provincia. Yo debo destacar dos o tres cuestiones que me parece que son importantes, nada más. Después el resto lo voy a dejar a los que saben. Dejar a los que saben. Primero, quiero agradecerle a Lucas, que es un poco quien tiene la chispa, las ganas, el conocimiento de llevar adelante los diferentes desafíos. No solo esto, sino los diferentes desafíos. Y quiero reconocerlo acá con ustedes porque, si bien no se va a desentender de esto, a partir del mes de diciembre, va a ser nuestro diputado provincial. ¿Sí? O sea, Lucas va a ser nuestro diputado provincial. Entonces creo que la Cámara de Representantes de la provincia va a seguir fortaleciendo estas unidades creativas que tenemos en Misiones. Quiero también reconocer el trabajo de Flavia Morales, que es nuestra diputada nacional. Mucho de lo que hoy hacemos en materia de innovación, de tecnología y de integración, no solo en Misiones, en el mundo, lo lleva adelante Flavia desde el Congreso de la Nación, ¿sí? Desde el Congreso de la Nación con diferentes programas, desde la Nación para la provincia y desde el sector privado para la provincia en Argentina y en el mundo. En el mundo tenemos contacto con Samsung, tenemos contacto con varias universidades, ahora van con la escuela de robótica a Dubái. Y son lugares donde mañana pueden estar ustedes. Donde mañana pueden estar ustedes y seguramente por ahí alguno de ustedes ya puede estar encaminado en esto con los chicos de robótica. Entonces creo que es bueno que nosotros podamos reconocer en quienes llevan adelante esta iniciativa y ayudarlos y acompañarlos, ¿sí? Hoy me acompaña Benilda, Benilda Lamer es la subsecretaria de la Mujer y la Familia. Y le pedí que venga acá, le pedí que nos acompañe, porque seguramente Benilda en poco tiempo va a estar también en el Congreso Nacional, porque es nuestra candidata a diputada nacional. Y va a estar al lado de Flavia. Y quiero que conozca esto porque va a ser la responsable también de llevar adelante políticas públicas de integración para todos ustedes. Absolutamente para todos ustedes. Y después, por último, quiero también darle la bienvenida en este lugar a Bebi. Bebi la Croce, la Fundación Conciencia, ¿con quién? En el caso mío en particular, hace más de 10 años trabajamos juntos. Y estoy feliz, estoy feliz, porque nosotros nos conocimos en cuestiones muy humanitarias, cuando yo trabajaba en San Pedro. Y la Fundación Conciencia, una de las pocas que mantuvo los diferentes programas que le daban dignidad a la gente del interior, del interior. Del interior, del interior. No solo del interior. Del interior, del interior. Siempre ligados a la educación, siempre ligados a mejorar la calidad de vida de los misioneros. Viniendo de muy lejos, muy lejos. A lo largo de todos estos años, hemos tejido una amistad, porque así lo siento. Respeto, mucho respeto, pero también mucha confianza. Muchísima confianza. Que hoy nosotros podamos firmar un convenio que tiene que ver con papeles lógicos y técnicos, para nosotros es un gran logro. Porque también se nos abren las puertas hacia la Argentina y hacia el mundo. Porque Conciencia se trata de un esquema de trabajo, de enorme responsabilidad y de gran inserción en el mundo, no solamente en el mundo empresarial argentino, sino en diferentes lugares. Y esas puertas son las que ustedes van a poder tocar y van a poder golpear. Y la Fundación Conciencia va a decir, nosotros damos la garantía de que estas personas se han formado de esta manera. Eso tiene un valor enorme. Pero enorme es el valor que tiene en la formación de cada uno de ustedes. Nosotros tratamos de que ustedes tengan herramientas. La creatividad la ponen ustedes. El sacrificio de venir, de estar, de acompañar, de estudiar, de superarse, es de ustedes. Pero la política debe darles la herramienta para que una vez que ustedes están formados tengan la posibilidad de salida laboral, de espacio. Un montón de cosas por las que estamos acá. O no, así. Estamos acá por eso. Para aprender, para incentarnos en el mundo, para ayudar y para crecer y desarrollarnos nosotros como personas. Venimos acá con un estímulo, que es el de superarnos. ¿Sí? Pero nosotros, nosotros acá, quienes estamos acá, que somos responsables políticos, institucionales, debemos también a ustedes darle el camino por donde puedan ir, que sea quizás más corto, pero que tenga confianza. Por eso quería estar hoy, quería charlar con Bebi, con su equipo de trabajo, porque sé de su compromiso con Misión. Quería agradecerles. Pero también quería que ustedes sepan que estamos en un camino que nos abre las perspectivas de futuro. No hay posibilidad de que solo nosotros, solo nosotros así, chiquititos, podamos encontrar muchas más cosas. La vamos a encontrar siempre que generemos confianza hacia afuera y que cuando llega un misionero a cualquier lugar de la Argentina, llegue justamente con una base sólida de conocimiento y de responsabilidad. Así que todas estas actividades que se generan en este polo de desarrollo, de tecnología, de innovación, de conocimiento, todo esto está volcado hacia ustedes. Absolutamente hacia ustedes. Todo hacia ustedes, hacia los jóvenes. que nos faltan muchas cosas, sí, es cierto. Pero también sabemos que a lo largo de estos años, donde la Argentina tiene serias dificultades en poder mover la ciencia y la tecnología, donde nosotros sabemos que cuanto más invertimos, no solo en educación, que está muy bien, sino cuando más invertimos en ciencia y en tecnología, más vamos a tener inserción en este nuevo mundo globalizado donde las exigencias cada día son mayores. Misiones tiene que estar ahí. inserto en eso. Está demostrado. Corea y Ghana. Corea y Ghana hace 20 años invertían lo mismo en desarrollo de tecnología. Lo mismo. La currita era plana. Después Corea empezó a invertir más. Y hoy vemos la enorme diferencia en el desarrollo de un país y del otro. Lo mismo pasa con Argentina. En esos ejemplos, misiones, pone y apuesta al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de la innovación, al desarrollo y a la creatividad. Apuesta a ustedes. Así que que tengan una linda jornada y muy agradecidos por recibirnos, porque también acá, lógicamente, a partir del 10 de diciembre, como gobernador electo de la provincia, me pongo a disposición de ustedes, vengo acá a comprometerme a seguir con estas políticas públicas, más allá de a quien le toque estar y gerenciar esta área, que lógicamente hoy lo tiene como responsable a Lucas y en Lucas a su equipo de trabajo. Gracias.